1, 2, 1, 2, 3, 4 Somos tan diferentes que lo que ha pasado Hay lugares que dicen que no somos de aquí Casi siempre salimos, nos traigo a su mejor Siempre quedan amigos, vamos siempre a vivir Una copa de amor, un cigarro en la boca Muchas veces bailando, que nos puedo pedir Que nos puedo pedir Que nos puedo pedir Siento que no soy mi amor, que me amamos al raro Brito con todos los ojos, que ya me sigo así No tenemos nada más que soledad, que no soy mi amor Siento que no soy mi amor, que no soy mi amor No tenemos nada más que soledad, que no soy mi amor, que no soy mi amor No tenemos nada más que soledad, que no soy mi amor Casi siempre salimos, siempre salimos, que no soy mi amor Sí, siempre salimos, que no soy mi amor No me hagas nada para mí, solo me hagas nada para mí. A mi amor, a mi amor. A mi amor, a mi amor. Siento tan afortunado, de lejos a mi ladrón Grito por todos nosotros, de tan buenas y de su No te ganas nada, no te ganas, no te ganas A la luz, a la luz, a la luz, a la luz, a la luz No te ganas nada, no te ganas